¡Suscríbete al canal! Desde el capítulo anterior estamos siguiendo este orden, desde aquellos con más suscriptores hacia abajo, por lo que ahora toca Draw on the Map. Su funcionalidad se explica con el propio título, en la última mecánica que le faltaba a nuestros mapas. Si tienes todos los demás mods que te fui recomendando en videos pasados, ahora al abrirlo tendrás toda esta interfaz bastante completa, desde la cual puedes iniciar tus trazos como se te plazca. Alístate y ten a la mano los tres tipos de bolígrafo del juego, un lápiz, los lápices de colores que ahora sí sirven y sobre todo una goma de borrar. Definitivamente vas a cometer varios errores. En la esquina inferior izquierda está la opción de dibujar. Esta simulará la punta del bolígrafo que desees usar, al cual le puedes aumentar el grosor o disminuirlo. La opción de llenar es la continuidad y fluidez que le darás a tus trazos tal y como estás viendo en el ejemplo que te muestro en pantalla. ¿Dibujaré por aquí, por ejemplo, una casa? Si aumento el grosor, puedo dibujar, por ejemplo, una cruz. Las posibilidades son completamente infinitas. Por si lo deseas, puedes cambiar el punto que tienes en predeterminado por alguno de los símbolos de la derecha y realizar tus trazos medianamente continuos, por ejemplo. De todas formas, puedes borrarlo en cualquier momento, además de ajustar el grosor del borrado. Dale click a este lápiz si quieres ocultar este menú. Pero no queda ahí, eh, ya que te añade un ítem que no puedes dejar que pase por alto. Se llama Sheet on Paper. Para obtenerlo, tan solo necesitas una hoja de papel. Dale a consultar mapa y le he encontrado una opción bastante buena. Debido a que funciona muy bien en partidas multijugador, puedes dejar, por ejemplo, en un estante, alguna carta sobre aquello que no puedas decirles directamente a tus compañeros. A veces es mejor que tus escritos hablen por ti. Ay, pobre Valentina. Con esta opción incluso ha renombrado esta noble carta. Un poco más abajo se encuentra el siguiente. Swap it. Su función es básica. Simplemente intercambiar el arma que tengas en tus manos con aquella que hayas equipado en cualquiera de los demás slots. Pongamos de ejemplo la ametralladora que tengo en la espalda. Y si está en el slot 1, puedo recoger el rifle de caza y al presionar la tecla 1, estos intercambiarán su posición. Facilitando el acceso a cualquiera de ellos. Esto claro porque ambos son armas de fuego bastante grandes. En el caso de la Colt, por ejemplo, puedes presionar la tecla 6 y se intercambia con la Desert Eagle, ya que ambas son armas pequeñas. Luego están las herramientas como el martillo, que al darle al 3 se intercambia con el destornillador, que ya está en mi cunturón derecho. Si quiero añadirlo al izquierdo, tan solo tengo que darle al número 2. Esta es una funcionalidad que también puedes disfrutar en el multiplayer. Seguimos. Behycult Repair Overhaul. Es bastante ligero para todo lo que nos ofrece. Lo primero que veremos es que ahora cada vez que nos encontremos con vehículos destrozados por nuestro camino, que interrumpan el viaje que estemos realizando, directamente se le puede dar anticlick y una nueva opción aparecerá. Vehículo de salvamento. Para esto debes tener la metalistería en el nivel 4 y la mecánica en el tercero. Contar con una máscara de soldador y tu soplete bastante lleno. Te dará más objetos extra y sobre todo XP. Pero si lees un poco la descripción, te menciona que lo más recomendable es vaciar primero el maletero y la guantera. Recoge todos estos materiales porque te servirán más adelante. Mientras que por otro lado, si solamente quieres realizar este proceso con una de las partes del vehículo que se encuentre averiada, tan solo tienes que desmontarla y luego darle al anticlick. Las traducciones al español no son las mejores ciertamente, pero con que diga salvamento ya te da una idea. Es más, como guía adicional te puedo mencionar que en el menú de elaboración, en la nueva pestaña de sinestrados, verás los elementos que puedes salvar de todas y cada una de las partes que componen un vehículo. Como los retales de tela que te puedes sacar de los asientos, las chapas metálicas extraídas del maletero, obvio con la intención de luego reusar estos ítems en futuras aventuras. Pero sin lugar a duda la opción más importante que nos brinda este tan ligero mod, es la de permitirnos reparar prácticamente cualquiera de los componentes de aquel vehículo que tanto cuidamos. Lo mejor es que no es solamente una forma de repararlo. Por ejemplo, con el depósito de combustible, puedes usar cualquiera de estos elementos y si cuentas con las habilidades necesarias, la reparación será bastante buena. Lo mismo pasa con el capó, que ahora hasta con tablones puedes mejorarlo. Es cierto que no será tan eficiente como una chapa metálica por ejemplo, pero te puede librar en más de una ocasión. Vamos que hasta los faroles los puedes reparar si ya vas con opulencia. Y para los neumáticos, además de poder utilizar cinta o pegamento, tienes ahora un nuevo ítem que puedes encontrar incluso en los maleteros de cualquier vehículo. Aquí te la presento. Se trata de la espuma repara pinchazos. De entre todas es la que más posibilidad de reparación tiene, así que de seguro querrás tener alguna por si llegaras a necesitarla. Terminamos con esta página, así que vamos a la siguiente. Aquí otro mod vital. Kill Count. Sencillamente es un contador de muertes adicional. Desde ahora en adelante, en información tendremos un conteo de absolutamente todos los zombies con los cuales hemos acabado. Tanto por armas de fuego o cuerpo a cuerpo. Por fuego como el de una hoguera. O los atropellados por vehículos. Si buscas incluso más detalles con respecto a estos, los puedes hallar en la pestaña de kills. La cual requiere al menos una muerte por arma, para no estar vacía. Las que hayas causado por explosiones también cuentan como fuego. Además de que puedes exportar estos datos siguiendo las indicaciones del creador. Por suerte para todos, es compatible con el multiplayer. Donde incluso se detalla por categoría de arma. Justo al lado tenemos a Better Hand Wash. Otro mod muy útil que nos proporciona balance. En este caso, al momento de lavar. Antes, cada prenda necesitaba 10 puntos de agua. Como verás, ahora las cosas han cambiado. La cantidad de agua y jabón, por ejemplo, para los calcetines, es muchísimo menor a la de los pantalones. Y ni qué decir de, por ejemplo, una chaqueta de cuero. Debería ser propio del Vanilla, claro. Pero al menos esto lo compensa. Un poco más abajo está Mini Health Panel. Se trata de un acceso directo a la salud de cada una de las partes de tu cuerpo. Ya que si una de estas ha sido afectada, empezará a parpadear en rojo. Rápido, dale al anticlic en esta zona para observar todas las opciones de cura que tengas. En mi caso solo necesito un vendaje, lo cual adopta una tonalidad mucho más clara. Pero si llegas a ver que está parpadeando, significa que aún hay algo por curar. Puede que no haya suturado o en mi caso dejé el vidrio incrustado. Desde aquí puedes extraerlo. Procedes con la sutura y por último el vendaje. Con el clic izquierdo accedes al panel tradicional de salud. Además de poder acceder a las configuraciones donde puedes decidir si mover o no este mini panel. Asegúrense de cuidarse entre todos en partidas con amigos. Luego encontramos a Auto Mechanics. Seguro que recién estás empezando una nueva partida y quieres subir la mecánica lo más pronto posible. Pues entonces equípate con una llave inglesa, un destornillador, una llave de cruz y un gato. Dirígete hacia un vehículo del cual digas, este no lo voy a usar. Y prepárate para trastear con él. Por cierto, debes haber leído la guía para vehículos que corresponda al cual vas a utilizar. Recuerda que tan solo hay 3 de estas. Accede a su mecánica y ahora sí que sí la podrás aprender. Un buen consejo es que hayas leído el volumen de mecánica que corresponde a tu nivel de experiencia. Además de tener el vehículo sin ningún bloqueo en los costados porque tu personaje puede detenerse y dejaría de aprender. Añadido a eso, deberías aumentar la velocidad mientras realices estas acciones. Y todos los demás consejos que nos deja saber el creador en la descripción del mod. En la línea de abajo se encuentra Ring Out Clothing. Es muy común que nuestras prendas se mojen debido a las fuertes lluvias o al sudor que producimos. Pero ya no es necesario que esperemos a que éstas se sequen. Tan solo tienes que darle al anticlic en la prenda de tu elección. Y luego la opción de escurrir. Esto se mide también mediante tu nivel de fuerza. Mientras mayor sea, menor será la humedad que quede en tu ropa. Por ejemplo, con 10 de fuerza tan solo quedaría un 35% de humedad. Asegúrense de instalarlo en partidas multijugador. Justo en la casilla de abajo se encuentra nuestro último mod de este video. Clean Dirt. Es muy común ver manchas de suciedad repartidas a lo largo de las paredes de nuestro mundo. Si deseas removerlas, equípate con lejía y una fregona o toalla. Anticlic en el suelo y tendrás la opción de limpiar suciedad. Fua, una enorme diferencia entre el antes y el después. Incluso si fuera de tu casa están pintados algunos grafitis, esta opción también te vendrá bastante bien si deseas quitarlos por completo. Dicho esto, hemos llegado al final de este video. No quiero decir que estos sean todos los monstruos vitales que hay. En definitiva, existen muchos más que deberían estar presentes en todas nuestras partidas. Como aquellos que mencionaron en los comentarios del video pasado. Por lo que en siguientes capítulos iremos revisando uno a uno. Espero de verdad que estos pequeños pero muy útiles mods te hayan llamado la atención. Y decidas probarlos algún día ya sea solo o con tus yet amigos. Pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos video tutoriales son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juegando. Una cosa más yet amigos, como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo Yeti gente, agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos, estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod, pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado y bueno, los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la Yeti próxima.